Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la señora ministra, la arquitecta María Los Ángeles Duarte, en delegación del señor Presidente de la República, acompañó específicamente más a la sesión solemne, de provincialización por su sexto aniversario de Santo Domingo. Y en la mañana aprovechó para hacer una inspección, una supervisión del anillo vía rural en el tramo comprendido entre Luz de América, kilómetro 23 vía Crédito y Nuevo Israel, kilómetro 21 vía Chone. Bueno, estos 38 kilómetros que tienen ya su... a nivel de carpeta asfáltica, prácticamente se hemos concluido, se han invertido aproximadamente 15 millones de dólares. Esta vía ya fue entregada a la Algar Provincial de Santo Domingo el fines de septiembre del año 2012. La vía como tal. La vía como tal. ¿Qué pasa con los puentes? Ya, bueno, este es prácticamente el estado de lo que es asfalto, señalización vertical, está en perfectas condiciones. Esta vía fue entregada ya a fines de septiembre del 2013 al GAT Provincial de Santo Domingo, mediante acta suscrita con la autoridad correspondiente. Como ustedes pueden apreciar... Eso quiere decir que ahora la responsabilidad del mantenimiento... Del mantenimiento. Ya, el Ministerio de Obras Públicas ya no da mantenimiento. Esta vía tiene que darlo el GAT Provincial. Que a propósito, recorrimos del fin de semana, ya se necesita dar mantenimiento, prefecto Giovanni Benítez, y desde el arquitecto Antonio Gil, que por favor intervengan. Entonces, decía de que esta primera fase ha concluido y estamos en la segunda etapa que corresponde a la construcción de los ocho puentes y dos alcantarillas. Este es un crédito de la China, que financia por 72 millones aproximadamente, pero lo financia... Pero lo financia... Lo financia... Y también la obligatoriedad, eso es un acondicionante de créditos internacionales, que te financian, pero viene condicionado una constructora china. En este caso decía de que financian siete proyectos en el país, en la zona cuatro están financiando las calles de la ciudad de San Vicente y el Malecón, en Manaví, y los ocho puentes y dos alcantarillas en el Santo Domingo. Ahora, ¿qué tan complicado puede resultar en un momento determinado? El país que me presta el dinero es de la misma constructora, en donde están retrasándose, y finalmente, bueno, por un lado están prestándonos, pero ¿qué tanto poder tenemos para exigir que el cumplimiento se dé? Porque finalmente la plata se la va a pagar. A ver, el contrato determina responsabilidades para la constructora. En ese sentido, en la planilla número tres, la Dirección Provincial de Santo Domingo, del MTOP, conjuntamente con la supervisión y la fiscalización, procedieron a la multa de 188 mil dólares que ya ejecutamos. Esa es la sanción que se puede dar por parte de la Dirección Provincial. Eso podemos nosotros, como aplicamos lo que se termina en el contrato. Y en la planilla número nueve, el mes anterior, multamos con 28 mil dólares. Eso es lo que nosotros podemos. Por supuesto. Ahora, ¿todas estas multas van en desmedro de qué? Porque finalmente el constructor lo multan. ¿No será que disminuye la calidad de la obra? Para eso tenemos una fiscalización contratada, que es de Ingeniería y Economía de España. Está Ineco ahí fiscalizando estos puentes, y tenemos la supervisión de los técnicos de la Dirección Provincial. O sea, justamente ellos son los responsables y que están encargados de verificar el debido cumplimiento de especificaciones técnicas. Las multas no pueden influir en calidad. Ahora, ¿estas multas son por retraso en la entrega o son por calidad de la obra? No, no, no. Por calidad no puede ser. En calidad no es negociable. Eso tiene especificaciones que tienen que ser cumplidas. Es por no cumplir con los trabajos programados y aprobados debidamente por el administrador del contrato. Pero eso deja la carta abierta. No hacer cosas o no cumplir los tiempos. ¿En qué mismo fue la sanción? Eso digo. O sea, no se cumplieron trabajos. Están programados mensualmente. Cada mes tienen que ir ejecutando trabajos. Es decir, el calendario no fue el que se cumplió. Correcto. El cronograma que está aprobado debidamente por el administrador del contrato. Entonces, al no cumplirse eso, la fiscalización tiene la autoridad para sancionar legalmente. Ahora, son ocho puentes, dos alcantarillas. ¿Qué tan avanzada está la obra? Ya estamos en el 52% aproximadamente. Prácticamente tenemos los puentes. El puente Salgana prácticamente ya está concluido. Lo único que estamos necesitando es la intervención en los accesos, el asfaltado. Eso está en un contrato complementario que está en trámite. El puente Candelo, a ver, veamos. Este es, por favor, el ingreso de las vigas para el puente Pupuzá. Este es un puente de 30 metros de luz que ingresaron aproximadamente hace unas dos, tres semanas. Como ustedes pueden ver, esto se transporta con una plataforma especial. Así es. Tiene el cabezal adelante y se soporta la viga y en la parte posterior tiene un remolque que se llama dolly. El conductor tiene tanto el de adelante como el de atrás. Es porque la longitud nos exige que los ejes posteriores del dolly también giren igual que los ejes de la parte delantera. Esto ya se instaló. Estas son las vigas prefabricadas. Estas son para las puentes sobre el río Pupuzá. Están instaladas ya con grudas de gran capacidad. Ya se instalaron hace dos, tres semanas. Sigue siendo el transporte de las vigas pretensales. Esto se fabrica en Durán, en Guayas. Interesante. Ahora, una vez que se colocan, una vez que se han hecho los puentes, hace falta. Este rato es.